¡Wow! ¿Sí te traen fans, oye? Sí, traen eso, puede. Bueno, pues sin más preámbulos, chicos, vamos a presentarles al Grupo Mars. ¡Wow! Los aplausos, los aplausos para los chicos, por favor. ¡Vamos! Bueno, gente bonita, ¿cómo están? ¡Ey! ¡Ea! Vamos a empezar. Esto dice así. ¡Ey! 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 Oh, 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 oh Dice una de si me va, pero cuando esté en la pista Briega con el día a día, parece que es de revisar Quiero acercarme a ella, cumplir todas sus dudas Creo que estoy enamorado, me he besado como un pecado Te voy a acercar, oh, 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 caro En el día de tus ojos Carta de amor, es lo que necesito para salir de esta sesión Carta de amor, que nunca aceptar que lo que es para ti Llegar un día como hoy Oh, 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 necesito ruido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh He logrado en muchos años, como sea que en mi enciclón Letra me retirarle, vez a menos diviarte Me voy a acercar, ya quiero tocar Ya me muero y les voy a dejar todo así Cartas de amor, es lo que necesito para salir desta obsesión Dorm es mejor que nunca aceptar que no se para el fin Llegar un día como hoy Llegar al sueño despertando A mi lado besándome en el carro Estoy seguro de que el amor Si es que existe yo se lo haré Aunque salen manos arriba Cartas de amor es lo que necesito para salir de estos sesos Tardes mejor que nunca aceptar que no te espalda ¡Ustedes! ¿Cómo están? Bien ¡Wow! ¡Qué ganas traen! Ya sé que es domingo y mañana es lunes Pero no es domingo ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Se me salió un gallo ¿Qué sigue? Esto ¿Quién no nos conoce? ¿Quién es la primera vez que nos ve? Puede levantar su manita ¡Chismes! ¿Ustedes? Muy bien ¡Qué gusto! Bienvenidos Nosotros somos Masha Y esto dice así Esto es para toda la gente que no nos conoce Si alguien quiere cantar con nosotros se vale Esto es para echar relajo Y disfrutar de esta feria De esta preciosa feria Del mole Del mole Esto dice así Tus ojos fueron esa noche un misterio de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida prendió Tratando de decirme algo y eso no sucedió No, no sucedió Y lentos fueron esas horas esperando tu voz Llamarás Yo no sé Llamarás Si no es ahora Mañana vendrá Lo que dice Porque si no es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora Será mañana Como la música en el oído Llamarás Yo no sé Llamarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Si no es amor Con una mirada Si no es ahora Será mañana Vendrás amor Hasta mi ventana Ya no es ahora Llamarás Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Si no es ahora Mañana vendrás Si no es ahora 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 Solo ha pasado Algunos días Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Y un pelo triste Que no te olvides Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? Si de repente Tú te marcharas Para siempre En mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro las turbatas Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado De comidas enlatadas Soy un desastre Y sin ti Yo estoy perdido Tus vacaciones Atropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundido Quiero decirte Que ya me está de capricho Soy un desastre 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 sin ti Necesito ruido Gracias, hasta como que canta más chido Si hacen ruido Me gusta ir con unos y con otros Si pasas de mí, te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Y tus ojos son dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Si es en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que volvarte de mí Te produce el placer Y es de hacer el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Si es en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo No te llames jamás Ni por error No te pongas de aquí Que llorar no te va Fuerte tu soledad Con todos menos conmigo El sol Ya no unía como antes lo hacía A mi alrededor Que razón Pude darle si todo de lo nuestro Era perfección Me he dedicado a quererla Y cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós Hasta luego Matan mis ilusiones Y hasta hoy Ya recuerdo escuchando A una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme Solo en mi habitación Y a la vida camino En las calles Sin una esperanza Imaginando Pensando Si tú Todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú me neceses Que aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti se conoce No es parte de mi niña Pelea, discusión Es tu buena pasión Aunque me vayas Y siempre te amas Tú y yo somos uno mismo No escuches más Solo ámame No pienses más Ámame No te preocupes Por lo que digas Lo que más Perdóname Perdóname un labio Ámame Es como en el pelo Ámame 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 Muchas gracias Muchas gracias Para los que no nos conocen Nuevamente les repito Somos MASH Los pueden encontrar En todas las plataformas digitales Facebook, Instagram Wi-Fi Wi-Fi Con eso se necesita Para encontrar Venga La siguiente Es una canción Que viene en nuestro disco EP Por favor Mis MASHers Canten A todo pulmón Wi-Fi Wi-Fi A todo pulmón A todo pulmón A todo pulmón